Sobre la afiliación, pues invitamos a la ciudadanía en general para que se afiliara el Partido Verde. Toda aquella ciudadanía que no esté afiliada a otro partido. Y si se quiere venir a afiliar al partido, aunque esté afiliado a otro lado, que presente su renuncia a otro partido y con gusto lo recibimos aquí. ¿A qué dirección es aquí en Mazatlán? Aquí en Mazatlán, Juan Carrasco, número 212. Hay 212, altos aquí en Mazatlán. Arriba de la Pizza Factor. ¿Y los requisitos? Requisitos, la credencial de elector, solo la credencial de elector y muchas ganas de trabajar para cuidar el medio ambiente. ¿Su nombre? Eduardo Martínez López, secretario de Policía de Medio Ambiente a nivel de Estado. Información de Mazatlán, Sinaloa.